En aquel entonces decía Salvador Narrala que si se lanzaba Papa de la Orden lo consideraba un candidato honesto y que él incluso iba a renunciar a su candidatura. Lo miramos ahorita que se lanzó, ganó las internas, pasa a las generales y no cumplió la promesa. Sí, estoy seguro que en aquel entonces, y sería bueno que veamos la fecha de esas declaraciones de Salvador, Tito no estaba siendo señalado, como sucedió en este año y bueno, desde el año pasado. En este momento no sé cuál es el estatus de eso, lastimosamente pues yo soy una de las personas que no confía en las leyes, sí, pero no en la gente que las maneja en nuestro país. Entonces no estoy seguro en este momento cómo está Tito con su tema de sus señalamientos, estoy seguro de que si él tiene todas las pruebas para comprobar que es lo contrario, no va a tener ningún problema. Pero puedo hablar en nombre de Salvador y estoy seguro de que para aquel entonces, cuando él dio esas declaraciones, no estaban estos señalamientos hacia la malversación de fondos que tiene el alcalde de la capital. O es miedo que le tienen al liderazgo de Papi Artura, porque se ha demostrado que es muy simpático con la gente, tiene bastante empatía y también tiene bastantes seguidores, él como persona. Sí, él como persona tiene gran cantidad de seguidores, lastimosamente está en un partido que todos los días es señalado por actos de corrupción, y no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, mencionados infinidad de personas del partido por temas de narcotráfico, lavado de activos. Entonces no, sabemos de que él es muy popular, pero definitivamente no va a tener más popularidad que Salvador, nosotros manejamos nuestras encuestas, nosotros tenemos también nuestras mediciones y sabemos que no es así. No hay miedo.